El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García Alcocer, informó que seguirá trabajando en ese organismo y que en su reunión de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador le comunicó que no hay intención de perseguirlo políticamente. En un comunicado después que el Ejecutivo lo recibió en audiencia en Palacio Nacional, García Alcocer dio a conocer que la reunión se llevó a cabo en un entorno de cordialidad y diálogo abierto. Genaro Villamil llega al SPR sin título universitario y faltando a la ley finanzas y que en renuncia de comisionados de la CNH, ahora fue Gaspar Franco. Le pido una audiencia al presidente López Obrador, verá que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto. De Nación, había dicho el titular del órgano regulador el 18 de febrero después de que en la conferencia matutina de ese día la Secretaría de la Función Pública, SFP, informó de la investigación contra el funcionario AML o acusa a presidente de la CR de conflicto de interés. Acusaciones de conflicto de interés como parte de una serie de investigaciones interesantes. La posibilidad de un conflicto de interés por parte de García Alcocer, fue hallado un contrato para transporte de gas natural para una empresa en la que elabora un familiar del funcionario, se informó ese día. El presidente de la CR acusó a la administración de López Obrador de utilizar a instituciones del gobierno con fines políticos. Finanzas primordial que prevalezca la CRE. AMDE hoy, en la audiencia el comisionado le reiteró al presidente que las acusaciones son falsas y que las investigaciones así lo habrán de demostrar. Candidatos a la CRE han mostrado ignorancia del sector, senadores, se va a proceder conforme a derecho, sin arbitrariedad, sin autoritarismo y ante las autoridades competentes. También le externó que no hay intención de perseguirlo políticamente porque esa no es su forma de actuar, ofreció el presidente, señala el comunicado de la CR. CRE.